Tengo el rato libre El jefe me dio la luz verde Voy a colgar el rifle Y también la 5-7 Son mis vacaciones Tengo varias atracciones Los lujos son mi fuerte Y los antros me divierten África y sus safaris A pasear un buen Ferrari Y con plebitas hermosas Siempre llego a los lugares Y ya nadie me cuenta Y he conocido de todo Los cinco continentes Me los he aventado solo Cinco son las letras Que conformaron mi apodo Amigos de mi infancia También me dicen el solo Soy el R, soy el Chino Hasta China yo he parado En casinos he apostado En dolaritos he ganado Y pa' pasar un buen rato Le caigo a los Emiratos En Dubái soy bien vendido Paisajes paradisiacos Yo y mi compadre me gordo Somos fieles camaradas Y pa' las peleas de box Just con Ilegas, Nevada Y nos vamos hasta Cunichi Con los lujos De Tey Ramos Y aunque no lo crean He comido hasta en un tenis Y por allá en New York Personalice mis tenis En grandes restaurantes Brasileños y argentinos Me gusta deleitarme Yo soy de paladar fino Y no son mis cintos gucci No insulto con no le hago el fuchi Allá con los japoneses He probado el mejor sushi Las mejores barbies Las encuentro en Culiacán Las mejores marcas Las consigo en Rodeo Drive Por allá en Los Cabos En Calcún y en Mazatlán Me quito el estrés La playa es un buen lugar Y en mis fiestas hay de todo Los tucanes y el recodo Conejitas de Playboy Saben que a todo le atoro Y pa' pasar un buen rato Le caigo a los Emiratos En Dubái soy bienvenido Paisajes paradisiacos Yo y mi compadre me gordo Somos fieles camaradas Y pa' las peleas de box Justo mi de gas nevada